Hoy se dio inicio a las competencias de atletismo, tal vez las más esperadas de los Olímpicos. La jornada para Colombia la abrió Evelis Aguilar en la prueba de heptatlón 110 metros vallas y salto alto. En la tarde le esperan las pruebas de impulsión de bala y 200 metros planos. La vallecaucana Sandra Lemus no logró clasificar la segunda ronda en lanzamiento de bala. A Rafit Rodríguez tampoco le alcanzó para avanzar a semifinales en 800 metros planos. Mauricio Ortega terminó 18 en la tabla de posiciones en la primera jornada de lanzamiento de disco. Y los atletas Eider Arevalo, Luis Fernando López y Esteban Soto participan a esta hora en los 20 kilómetros marcha. En la tarde el turno será para el vallecaucano Santiago Grillo en vela, Juvaldina Valoyes en levantamiento de pesas, Diana Pineda natación clavados y Fabián Puerta y Santiago Ramírez en ciclismo de pista.